Nunca más no te llevas la corriente Y a lo que dice la gente Que sabes claramente a dónde vas Y tú te buscas diferente Y eres independiente Y la vida es donde olvidan los demás Es un enamoró de ti A mí me encanta que seas así Única, marina, latina Niña, tú eres perdida Tienes un niño, mi colegio, mi colegio Y tú te buscas diferente Y tú me encanta, marina, latina Y yo me encanta De mi corazón, de mi pensamiento Canta la moja. 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 Canta la moja.